Hola y bienvenidos a The Freak Noob News, no sé ustedes pero creo que no hay mejor época del año para ir al cine que a inicios de año cuando finalmente llegan las películas nominadas a los grandes festivales puesto que aquí a México es cuando finalmente traen estas películas aunque tengan meses de retraso Talentos Ocultos es una película que nos va a contar una historia que tristemente se siente muy moderna actualmente porque digo muy moderna puesto que nos va a manejar una historia en un Estados Unidos lleno de racismo, lleno de misoginia y con una segregación social completamente lamentable tal como se está viviendo actualmente con su nuevo presidente de esta nación pero bueno esta película va a estar basada en una historia con hechos reales en la cual nos van a presentar principalmente a tres mujeres de color protagonistas las cuales están trabajando en la NASA y sobre todo están trabajando en llevar al primer hombre al espacio como punto bueno de esta película es que las actuaciones es algo completamente espectacular tenemos grandes momentos en esta película y sobre todo situaciones bastante bastante serias y bastante graves hacen mucho énfasis en el tema del racismo en este filme y no es para menos puesto que esta viene siendo una película gringa y se llega a sentir mucho todo este American Power en todo el sentido de la palabra ya que viene siendo una película súper súper nacionalista hablando obviamente allá de Estados Unidos de hecho como dato curioso fui a ver esta película aquí a un cine que está sobre reforma que es una zona bastante turística de la Ciudad de México y bueno en ese cine había un par de gringos y cada que vía algo estaban de oh yay America yes sir todo esto y era de wow esta película cuando eres gringo cuando eres americano si te va a llegar bastante bien este filme porque va principalmente enfocado a eso a ser una película súper American Power y creo que eso también es algo malo para los que no somos de allá arriba de Estados Unidos puesto que pues puede ser una historia muy buena pero simplemente no nos va a llegar así de oh yeah American Power vamos a llevar al primer humano allá arriba a la luna uuuuh o sea simplemente es de no o sea está chido pero pues no pero bueno dejando esto de lado la historia está muy bien contada es una historia bastante buena tiene sus momentos bastante emotivos y al no tiene momentos con bastante comicidad que está campecheneado de una manera bastante buena y hace que la película se logre disfrutar de una manera muy pero muy buena esta película está nominada a tres premios de la academia o sea a los oscares y la verdad es que no es para menos es una película muy bien creada muy bien dirigida y aunque no tiene nada rebuscado como Moonlight o como La La Land o como Arrival que vienen siendo películas que están dirigidas de una manera específica que tienen encuadres muy artísticos y sobre todo historias bastante diferentes no sé cómo decirlo de cierta manera esta película es una película que mantiene una dirección completamente sencilla pero creo que en su sencillez está lo bonito y lo hermoso de este filme vale mucho la pena ver esta película se van a llevar un gran rato en la pantalla viendo este filme se van a divertir y si son pues de allá de Estados Unidos créanme que esta película los va a sacar el National Power pero si no son de allá pues también la van a disfrutar completamente porque es una buena historia y dejando de lado las fronteras dejando de lado los países dejando de lado absolutamente todo esto se llega a disfrutar de una manera muy pero muy buena no importa si eres amarillo, negro, azul o no importan tus colores, no importan tus banderas es una buena historia y eso es lo que es el cine tiene un lugar para contar buenas historias y esta película de Hidden Figures es una película que lo hace de una manera muy pero muy buena pero bueno esta es mi opinión al respecto de esta película déjame aquí abajo en la cajita de los comentarios a ti como se te ha hecho esta película si te ha gustado, si no te ha gustado, si la disfrutaste, si no la disfrutaste si crees que va a ganar los Oscars o si no los va a ganar todo eso por favor déjamelo en la cajita de los comentarios y no te olvides de suscribirte al canal para más videos cada semana yo soy Alri y nos estaremos reencontrando hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!